Insumos que impulsarán los cultivos del norte del departamento, así como los equipos, las herramientas y maquinarias necesarias para la reactivación económica de emprendedores de El Cairo, fueron entregados por parte del gobierno departamental a los ganadores del Fondo Valleí Municipios. Bueno, quería agradecerle a la gobernadora de parte del CMR por la importancia de este proyecto de reactivación como es el Valleí. Quería agradecerle muchísimo porque nos reactiva en el sector campesino y con estas maquinarias e insumos que nos aportan mucho a establecer más servicios cultivos y a mejorar como tal el municipio. Le doy los agradecimientos al programa Valleí por los insumos que nos están dando, recibo a bonos, la fumigadora, machetes, palín, asadón y limas. Y también bolsas para almacenar el plátano. Muchísimas gracias por el apoyo. Fueron 165 los emprendedores beneficiarios de este proyecto que contó con la destinación de recursos en contrapartida entre gobernación y alcaldía. Este gobierno Valle Invencible, liderado por la doctora Clara Luz Rodán González, ha invertido 600 millones de pesos. Primera vez que llega un fondo de emprendimiento a El Cairo, el balconcito de la cordillera. Fueron 150 que invirtió la alcaldía y 450 la gobernación del Valle. 91 de esos proyectos son para personas cabezas de hogar, tanto hombres como mujeres. Estamos muy felices porque también el 48% de los ganadores pertenecen al sector agropecuario, que es el sector por el cual se caracteriza este municipio del norte del Valle. Ciudadanos que trabajan en el sector servicios creativo y cultural también hicieron parte de los beneficiados con los insumos que permitirán reactivar y tecnificar las unidades productivas de esta zona del departamento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!